A ver si han parado las olas. No, pero está guapo. Si coges, así que coja un poco la línea. Ahí, ahí, ahí. Ahí coge un poco. Bajando, quizá, ¿no? Sí, coge un poco de piedra. ¡Eh! ¿Por qué haces ahí? A ver si viene alguna o alguna o alguna. A ver. Ahí está la hora ya. Ahí está la hora ya. Ahí está la hora ya. Otra, otra, ¿eh? ¡Uy, tía! Eh, esta ya, ¿eh? Se van, se van. No, pero esta guapo, mire, mire, que... Ahora están muy bien. Sí. ¡Eh, que me digan los sujetos! ... 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